¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dice, saca captura, no lo voy a borrar todo. Bueno, pues ella me bloqueó porque yo desde que dije, tengo toda la conversación, o sea, tengo todo, güey, todo lo que le he puesto. De hecho, la vez que le puse, güey, ¿por qué estás generando hate hacia mí? Fue el jueves 14 de marzo, o sea, fue, ¿qué día es hoy? Fue hace como un mes, ella ya había subido el previo, ¿sabes? Entonces yo le dije, güey, esto me molesta, ¿por qué haces esto, sabes? Me hace sentir mal que tú cantes eso de mí, cuando tú y yo somos amigas y nos hablamos bien y todo. Dijo, ay, no, bebé, no sé qué. Se hizo la mustia y me dijo, si te molesta o la gente te tira hate, yo la voy a cambiar. Pero cada que yo hacía algo que probablemente le molestaba a ella, ella subía esta canción, entonces nunca la borró, nunca hizo ni siquiera el intento, de hecho, grabó el video a sabiendas de eso, porque este mensaje yo se lo mandé el 14 de marzo y ella grabó el video, o sea, ella nunca, 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 nunca hizo nada como para cambiarlo. Si yo hubiera hecho una canción en la que dice algo que a ella la ofendiera, güey, y ella me lo dice, así como yo tuve los huevos de mandarle mensaje, lo hubiera borrado, güey, porque yo no necesito hacer canciones ofendiendo a las mujeres, güey, nada de eso. O sea, de verdad, el día que salga esa canción, mucha gente va a decir, güey, obviamente este verso es para ti, porque a mí siempre me han criticado por mis operaciones y todo. Yo nunca he estado metida en ninguna polémica, la neta, me siento súper extraña el tener que estar hablando de eso en mis lives, pero bueno, yo creo que es necesario porque me sorprende cómo ella puede hacerse la mustia, o sea, ¿sabes? O sea, güey, no, yo no puedo hacerme la mustia, si yo la cago en algo, la cago y digo, bueno, la cagué y la neta por esto, por esto, pero ella ya se está haciendo la mustia, güey, y por muchas razones no salió a la colaboración con ella, porque justo no quería que a lo mejor la gente pensara, ay, pues te conozco por ella, no, pendeja, no me conoces por ella, o sea, yo soy la bellacada y yo he trabajado por lo mío, nunca me he metido en pedos con nadie ni con ninguna mujer que cante, nunca, 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 nunca. Llega ella y de pronto empiezan a haber problemas, ¿por qué? Dice, ahorita ya dijo que no lo hizo con intención y que no quiere pelear contigo, pues sí, ya lo acaba de decir porque yo tengo todas las pruebas, o sea, tengo de todo para neta, literal, desmantelarla, güey, pero a mí que me importa su puta vida, güey, solo es para que vean que es una pinche mustia y que vean que sabe lo que está haciendo, entonces, bueno, no se sorprendan, porque ella dice que, o sea, después de esto ella dice que va a seguir sacando la canción y que no le importa que ya está grabado el video, ella sabe que puede cancelar los estrenos, güey, es más, que ni lo cancelé, yo también esa parte si tanto es muy mi amiga y tanto me apreciaba y la chingada, pero bueno, así como a ella no le importa sacar canciones que ofenden a las personas, a mí tampoco me va a importar sacar una canción que la ofenda a ella, para que la gente se esté riendo de ella, ¿ok? Sí, perfecto. ...tirando indirectas, entonces, la verdad, yo sí me sentí molesta y ofendida, por lo que sea, una disculpa, güey, yo no soy tu enemiga y ni quiero pelearme contigo, mi hija, así entiéndelo, de compas, de huevos, de mujer a mujer, no soy tu enemiga. Si te lastimó cualquier cosa que se haya dicho en esa canción, lo lamento mucho, yo solamente interpreté la canción y de todos modos no te puedo ofrecer ya cambiar la letra, no voy a cambiar la letra, ya el video musical ya está grabado, ya está programado todo y de todos modos la voy a sacar. Pero una vez más te digo, no va para ti, no la hice para insultarte y por favor, ya déjate de mamadas, no voy a pelear contigo. Y si crees que insultándome, burlándote de mí, hablando de mi cuerpo, hablando hasta de mi familia, porque andabas publicando que hasta mi mamá, que mi mamá no me quiere, y mi mamá y yo viendo el tweet así de que, qué pedo, ¿sabes? Yo no me estoy metiendo con tu familia, no me estoy metiendo con tu físico, no me estoy metiendo contigo. Entonces, una vez más, Bella K, vas a ver esto de todos modos, te va a llegar a tus oídos, que quepa en sensatez, eres una licenciada, ¿sabes? Bella K, eres más que yo. Tú estudiaste, tienes una licenciatura, demuestra toda la inteligencia que tienes y deja de usarla en tu contra, porque tú no me haces daño a mí diciéndome cosas, insultándome y hablando de mí, tú solamente estás haciendo que tus oyentes vengan hacia mí, me estás dando más publicidad a mí y le estás dando publicidad a una canción que tanto te molesta que ni siquiera ha salido. Ten sensatez y piensa una vez más, eres una licenciada, eres una maestra, eres la número uno en este momento, ¿cuál es el problema? Si estás compitiendo, procede a competir. Güey, es que neta, como que la gente esquizofrénica debería estar en un manicomio, porque, pues no, güey, no debería tener redes sociales, la verdad es malo para la salud de ella misma, malo para la población, güey, pero más mala soy yo. Así que no te sigas metiendo conmigo, porque tengo de todo, tengo de todo, y eso sí tú lo tienes que grabar, ve y acá tu patrona, por los siglos de los siglos, hagas lo que hagas, llores lo que llores y manipules a quien quieras manipular, ve y acá tu patrona y hoy lo supiste, hoy lo supiste, a toda agachada andabas, toda agachada. Mejor no andes pidiendo disculpas, porque al rato vas a salir llorando otra vez, es como que sí, güey, acá era esa número uno, déjame en paz, güey, neta no te queda, no te queda, ve y acá tu patrona, por dos. Ay, chicas, qué horrible, qué horrible, qué vergonzoso, pues ahora sí que lo que pasó, lo que filtraron de mis close friends, muy independientemente de cómo estuvo el pedo, ¿no? Solamente quiero aclararles que pues ese video fue en un momento, pues, vincularo que estaba pasando, tenía, me sentía súper sola, estaba súper sola, y pues me estaba yendo de la chingada, la verdad, como cuando te, nada más veía que te brinda un perro, así estaba yo. Entonces, pues, por dentro todavía muchas cosas que, pues, quería sacar, y en ese momento, pues, yo ya no hago en vivos, y ya no saco mis sentimientos. A ver, aquí en redes y a veces yo descargo muchos de mis sentimientos en close friends y tengo agregados, pues, a mis amigos cercanos, pero bueno, ya me di cuenta que eso es peligroso, es un arma de doble filo que puedo usar en mi contra, así que, pues nada, solamente quería platicarles esto, no para darle importancia al tema, sino para, pues, solamente quería dar una explicación a mis seguidoras, que vieron ese video muy bien, de hecho, con mi mamá, gracias a Dios, tenemos una relación complicada, porque obviamente somos muy diferentes, y obviamente hay momentos en los que nos peleamos esto al otro, que soy yo creo que todos en algún momento han tenido problemas con sus papás, y pues ya, ¿no? Pero, pues estoy bien con mi mami, una vez más, una disculpa a mi mamá, porque yo no quería que viera eso, pero todo bien con mi mamá, nos queremos mucho, y pues nada, yo ahorita, la verdad que mi meta es regresar a terapia y enfocarme en hacer ejercicio, en ensayar, en mejorar mi voz, en muchas cosas, entonces, pues nada, solo quería dejarlo en claro para ustedes, y pues nada, solo esto queda de elección, no confíen en nadie, güey, creo que solamente uno puede fiarse de uno mismo, y lo que subes a tus close friends, ten cuidado, porque, güey, nunca sabes quién puede estar ahí grabando, o tomando captura, y luego andarlo subiendo, a veces uno se fía de la intimidad, que te brinda esa herramienta de Instagram, pero, pero no, no existe, así que, pues todo bien, todo súper bien, me hubiera molestado muchísimo que hubieran sacado eso a la luz en ese momento que estaba pasando por lo peor, y estaba demasiado vulnerable ante mis sentimientos, pero ahorita me lo tomo de otra manera, porque estoy en otro momento, y, pues hay altas y bajas en la vida, pero todo bien, y ya. Mi nombre es John Alejandro, y soy esquizofrénico. Lo tuyo comprado, por si no entendiste, tú no compites, tema que saco, tú lo repites, tú no es lo triste, pero no es mi culpa, quiero ser mejor, y no lo serás nunca. Tengo miedo.